Este corrido que traigo Ya se canta en los portales Porque cuenta las hazañas De aquellos tres generales Este corrido que traigo Ya se canta donde quiera Porque cuenta las hazañas De ángeles, villa y natera Este corrido que traigo Qué bonito, qué bonito Que se sepan respetar Cada cuar en su caballo Y en medio, mi general Zacatecas el catorce En el 23 de junio Los laureles para Villa Para Huerta el infortunio Los caloca, ya se sabe Cumplieron como los buenos No se digan los serranos Félix y Santos Pañuelos Qué bonito, qué bonito Que se sepan respetar Cada cuar en su caballo Y en medio, mi general Cuánta sangre derramada Cuánto llanto, qué dolor Pero así era necesario Por el bien de la nación La vieja guardia agrarista Y las voces populares Y las voces populares Pidieron un monumento Para los tres generales Y en el cerro de la Bufa Quedó plasmado Quedó plasmado su anhelo La gran ciudad a sus pies Y como testigo el cielo Qué bonito, qué bonito Que se sepan respetar Cada cuar en su caballo Y en medio, mi general